Vamos a escuchar de inmediato el reporte que hace el Canal 6. ¿El presidente Manuel Saraya Rosales? Bueno, la verdad que el presidente dijo que él dentro de unas dos horas va a dar detalles de qué es lo que continúa para establecer el diálogo tanto nacional, dijo él, e internacional. De hecho, los planes están para que el presidente discerne en la ONU, en el 64º periodo de sesiones, en donde él será el sexo orador de la jornada de la tarde, inmediatamente después del presidente Álvaro Uribe. Eso es lo que se tiene planificado hasta ahora. Pero será el presidente Zelaya el que confirme cuáles serán sus próximos casos. Lo único que sí yo estoy en posición de confirmar, porque de boca de él se ha confirmado para el pueblo hondureño y a nivel internacional que él está en Teucía, el país de él. Yo estoy en la capital haciendo algunas gestiones, y le entregué unas dos horas, diremos el lugar exacto donde estamos ubicados, y también las acciones que va a realizar por el diálogo, para que se retorne al diálogo en Honduras. El señor Manuel Zelaya Rosales dará una conferencia de prensa, porque hasta el momento este es ambiente, el que tenemos en pantalla para su ilustración, Betty, de la gente que está hacia afuera del edificio de las Naciones Unidas. Pero el señor Zelaya Rosales estaría convocando a una conferencia de prensa para confirmar su presencia, porque hasta el momento no ha habido un video donde lo podamos observar a él. Pero, ¿usted nos confirma que habrá una conferencia de prensa en donde el señor Manuel Zelaya Rosales dé a conocer y garantice que ya está en la capital Tegucigalpa? No estoy confirmando que hará una conferencia de prensa, solo él podrá decir exactamente cómo va a informar el lugar exacto donde él está ubicado. Lo que sí yo digo es que él dijo que diremos, dice, dentro de unas dos horas, diremos el lugar exacto donde estamos ubicados con el fin de iniciar el diálogo para la construcción de la democracia en Honduras. Así es de que él dirá si convocará una conferencia o lo hará directamente a través de algunos de los medios en resistencia como el de ustedes que han pasado paso a paso toda esta lucha del pueblo hondureño en resistencia. Así es que no puedo decir yo que es una conferencia, pero sí puedo repetir las palabras del presidente donde dice que dentro de dos horas va a dar informes de los pasos que él va a seguir. Sí, otra pregunta, ya que en estos momentos se enlaza una cadena importante con Canal 6, estamos enlazados con Telesur también, un canal de Venezuela, se nos informa que están enlazados con Canal 6 en este informe especial de última hora que estamos brindando. Betty, usted como secretaria privada en el despacho de Manuel Zelaya Rosales, telefónicamente, qué comunicaciones ha tenido para garantizar su presencia ya aquí en la capital Tegucigalpa. A través de sus contactos telefónicos se nos puede confirmar con qué personalidad es hablado y cómo se garantiza su estadía ya en la capital. Mire, la verdad, yo soy una funcionaria de la Embajada de Honduras en Nicaragua, soy primer secretario de la Embajada de Honduras, he trabajado con el presidente Zelaya desde aquí, desde Managua, manejándole todo lo que es prensa nacional e internacional. Y, de hecho, las palabras que yo he dicho, que ha dicho el presidente Zelaya, las ha dicho a través de Telesur. Adriana Sibori, la corresponsal de Telesur en Tegucigalpa, ha entrevistado directamente al presidente Zelaya, y él, en exclusiva, le dio estas declaraciones a ellos, ¿verdad? Bueno, nosotros, desde aquí de la sede de la Embajada de Honduras en Managua, estamos al tanto de los pasos, pues comunicándonos directamente con él, a través de momentos originales, a través de mensajitos, y de algunas personas que están cercanos a él, ¿verdad? Estamos trabajando, pues, casi todo el día en esta lucha, nos sumamos a la lucha del presidente, y si vamos a ver dentro de dos horas, exactamente, voy a tener más noticias de lo que está ocurriendo ya en Tegucigalpa, de la mano del mismo presidente Zelaya. Sí, el presidente Zelaya entró por tierra, ¿por qué punto fronterizo de Ocotepec, acá en Honduras, El Salvador, lo haría por Nicaragua, por las manos? ¿Cuál habría sido la vía utilizada para ingresar a la capital Tegucigalpa, Beti, del señor Zelaya Rosales? Como el presidente le dijo, la estrategia que se elaboró para su regreso, dijo él, es una estrategia atípica, atípica en el sentido que era manejada exclusivamente por él, ¿verdad? Para su retorno, nosotros en la sede de la embajada de Honduras en Managua, no teníamos todavía ninguna información, estábamos atentos que sí podía retornar en cualquier día de estos, como él ya lo había anunciado, que su retorno iba antes del 30 de este mes, así es de que él cumplió su palabra una vez más ante el pueblo hondureño y a la comunidad internacional, pero la verdad es que nosotros también, igual que el pueblo hondureño, estamos celebrando en el mismo momento que el pueblo hondureño sabía, nosotros también lo estábamos celebrando, quizá unos minutitos antes, pero no sabíamos absolutamente nada de la estrategia, solamente yo manejaba directamente el presidente Zelaya. Bueno, esperamos entonces, ¿en el edificio de las Naciones Unidas usted descarta que estaría el presidente Zelaya en estos momentos? No lo puedo descartar ni lo puedo afirmar, porque el presidente Zelaya no ha dicho eso, él lo dirá en su momento oportuno, exactamente a dónde él se encuentra en estos momentos, lo que sí puedo yo informar es que la resistencia se le avisó a través de toda la dirigencia de la resistencia que fueran al edificio de Naciones Unidas, porque para que en un momento determinado ya celebren con el presidente Zelaya su llegada, su retorno a Honduras, de donde él nunca debió salir. Ok, gracias Betty Sierra, muy amable por atendernos estos minutos aquí en cada sitio. Bueno compañeros y felicitaciones nuevamente a Honduras. Gracias, sabemos que está en Managua, Nicaragua, Betty Sierra, quien era secretaria en los despachos del presidente Zelaya y que se encuentra también en la embajada de Honduras en Nicaragua. Gracias. Estamos viendo algunas imágenes, estas imágenes son de Mario Castro, de nuestros compañeros camarógrafos, allá en Tegucigalpa, precisamente en el edificio de las Naciones Unidas. Jackie y Jessica, ¿qué datos podemos agregar a estas alturas cuando estamos a las 12.05 minutos? Ya están preparándose también nuestros noticieros con Mavis Cruz y el licenciado Jorge Matute para estar dando más aportes. Sabemos que vienen reacciones en San Pedro Sula.